Me pregunto, ¿qué pasaría si fuéramos capaces de soltar la superficie fría y llegar a tocar adentro, de ver con los ojos cerrados? ¿Cómo sería nuestra vida si la más resonante melodía fuera el silencio? ¿Pensaríamos que estamos subiendo cuando en realidad podemos estar bajando, con la aceptación de sentir como no se siente? ¿Estamos tan conectados y a la vez tan ausentes? Me pregunto, ¿si estamos conscientes de quiénes somos y hacia dónde vamos? Creo que nos hemos asombrado el carpeño especial para hacer un silencio. Y no es que estén desacuerdos de disfrutar las cosas que uno nos ofrece, solo que al final sentimos que tenemos tanto que el vacío que existe. Entonces es el tiempo de ver que en realidad nos hemos ganado. Tal vez lo más gustoso ahora va al carmenos que nada y lo simple sea lo esencial. ¿Cuándo fue la vez que dijiste te amo y quediste y recibiste una caricia genuina? Creo que algunas personas pasan por este mundo sin dejar otras cuentas que aquellas que no habían vivido y que por lo contrario solo estuvieron sobreviviendo. En ocasiones he hecho un vistazo a la vida de las personas como Martin Griffin, Thomas Young, Teresa de Calcuta. Y me pregunto si acaso nosotros no estamos llamando también a vivir una vida negra. O acaso aquello que proclamaba Jesús de que él había venido a este mundo a traernos vida en abundancia de un periodo de vigencia. Digo, por aquello de que cada día las cosas se renuevan en la vida de los fríos. Sobre todo en el medio de tantas comunidades nuevas. Basta de comer una lucha de echar un vistazo a la silencio a un caos de vida para darte cuenta que la teoría de la tierra es un gran número de vigencia. Somos realmente felices y nos sentimos plebios. Bueno, supongo que te hicimos todo lo que necesitamos. ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal si cambiáramos la pregunta? El Blackberry es lo máximo. Tiene que tener una. O sea, eso sí es felicidad. El Blackberry es lo máximo. Pero con la aplicación del Blackberry, del GPS, yo sé la ubicación exacta de mi ex. ¡Qué maravilla! El Blackberry es lo máximo. ¿Qué, el Blackberry? Una buena pregunta. ¿Y la cámara? ¿Qué se hizo? Hay tanto de hermoso en el ser humano Solo que a veces nos empeñamos en opacarlo con nuestras actitudes Nos vamos cargando a lo largo de nuestra existencia de miedos y necesidades Nos vamos distanciando de aquellas cosas que realmente nos hacen felices Nos hacen tan impersonables Nos hacen cargar de recuerdos y dejando de vivir el aquí y el ahora Para vivir el allá y el entonces Tal vez no pasen lo largo de existir sin ser Es que a la final terminamos señalando a otros de haber vivido De quedarnos sorprendidos, callados o inicios Ante la pregunta si fuimos realmente felices ¿Por dónde comenzar a regresar nuestras vidas y darles cuenta que estamos caminando en una luta Que nos nos gusta un buen puerto? Tal vez no hay una regla para esto Y se me ocurre que un buen inicio pudiera ser medir nuestro nivel de satisfacción Ante lo más cotidiano Si aquellos que hacemos dignamente y que tienen una razón de hacer Porque está relacionado en una buena parte con la vocación profesional Aquella a la que estamos llamados Primeramente la vocación de la vida es sobrevivir o en bien Es decir, somos de aquellos que nos cargamos desde muy temprano En el desigual de estrés Olviendo incluso de reír El ideal sería la imagen que el cielo se dibuja para nosotros Cuando nos relacionamos con alguien Le vemos como una persona O como un simple objeto al cual se usa y luego se desecha Palabras como aborto Podrían definir cómo apreciamos la vocación de la vida Por gracia, aún existen muchos que defienden este derecho desde su principio Mientras yo esperaba que te quedaras Pero en agua hay que dejarla correr Mientras yo esperaba palabras que no pude decir Tuviste una tarima a cantar es una emoción inexplicable Es como sentir que naciste para estar parado ahí Y por eso trato cada día de hacerlo mejor Dice el vento y sopla a tu favor Yo no te guardaré rencor ¿Serías capaz de responderme alguna de tus preguntas? ¿Quién es? ¿Por qué estás en este momento? Volver a la esencia tal vez no sea tarea fácil Sobre todo si nos hemos dejado arrastrar por la fascinación de lo nuevo y lo superficial Pero sin duda Es una labor personal necesaria y esperante Sobre todo si queremos dejar de sobrevivir para empezar a vivir de verdad Entra dentro de ti mismo y deja despojarte para despejarte Encuentra un camino de regreso a ti Y cuando ya estés realmente contigo Sereno y sin miedo Te darás cuenta que ahí está todo lo que hace falta para ser feliz Me pregunto ¿Qué pasaría si fuéramos capaces de soltar la superficie fría y llegar a tocar adentro? De ver con los ojos cerrados ¿Cómo serían las vidas si las más resonantes de los días fueran silencios? Sin duda el tiempo se hubiera pasado Un móvil que hoy causa sensación Y que es casi el requisito para alcanzar un estatus social No hay nada sobre la historia Porque será desplazado por otro de mayor tecnología Y está bien Es aceptado Lo que no deberíamos aceptar Es que nuestros enemigos más nobles Aquellos que nos recuerdan Son los seres humanos que no negar Serán desplazados por nada Ni por nadie Serán desplazados por nada ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!